A lo largo de estos casi 20 años de juegos de Ratchet y Clank, ha dado tiempo a que muchas cosas quedasen sin respuesta. Localizaciones misteriosas, personajes que desaparecieron, otros de los que no se sabe prácticamente nada. Algunos de estos misterios puede que no reciban nunca una solución por parte de Insomniac, pero otros podrían empezar a recibir algo de luz ahora con el lanzamiento de Rift Apart. Hoy toca echarles un ojo. Ah, y por cierto, si tienes Cruises por la saga pero nunca la has jugado, te has asaltado un juego o no conoces los cómics, tengo otro vídeo con la historia completa, hasta el juego de PlayStation 5, por si te apetece echarle un ojo. Lo tendrás aquí en la etiqueta de la esquina y perfectamente puedes verlo antes que este. Dicho esto, comencemos con los 8 misterios sin resolver de la saga de Ratchet y Clank. En primer lugar de esta lista, tenemos al personaje que ha terminado siendo el Stanley de la saga, por comenzar como un chiste recurrente y terminar como un cameo casi obligatorio en cada juego, e incluso ha tenido tiempo para dejarnos contenido para alguna que otra teoría. Nuestro amigo el fontanero, que además terminó convirtiéndose en una especie de ser divino que conoce lo que nuestros personajes van a necesitar mucho antes de que ocurra. Algunas veces de maneras bastante incomprensibles. En la trilogía original de PlayStation 2, sus cameos eran cosas sencillas, pero ya le molaba romper la cuarta pared. Que si huyendo del planeta, que si trabajando en la nave prisión de gorilas a pilas, que si recogiendo cristales de cloaca para hacerle un collar a su esposa… vamos, lo normal. Sin embargo, en la saga Future es cuando la cosa se pone bastante interesante. En Armados hasta los dientes, no es ya que el fontanero se encuentre dentro del centro de pruebas del dimensionador, donde ha construido un DTT gigante que sirve para viajar entre planetas. Es que encima, no solamente es que sepa qué fue lo que le pasó a los Kragmitas al final de la Gran Guerra, sino que… además, les entrega a nuestros héroes justo la arandela hexagonal, del tamaño preciso que van a necesitar para arreglar el dimensionador después de derrotar a Takion. En Atrapados en el tiempo, la cosa se pone todavía más rara, y es que Clank se encuentra al fontanero en su propio subconsciente, donde este le cuestiona sobre su relación con Ratchet, ahora algo distanciada, y le revela que el Gran Reloj puede retroceder en el tiempo 6 minutos sin reventar el espacio-tiempo, dato que será crucial para revivir a Ratchet al final del juego. En los cómics, aparece de repente en la estación espacial Apogi para salvar a Ratchet y a Talwin de morir ahogados mientras huían de Zog, sin razón aparente. En Todos para Uno se encuentra con nuestros héroes, arregla un transporte, y les dice que no tiene ningún consejo contra Nebo, dando a entender que este no es el verdadero villano de esa historia. En Q-Force aparece, pero no tiene ninguna relevancia, como el juego entero prácticamente. Y en Nexus supongo que su aparición tampoco tiene nada relevante, salvo por el detalle de que será él quien construya el Taun. Y hombre, no pega mucho que un fontanero normal y corriente nos construya el arma más poderosa del universo. Creo que es bastante obvio que muchas de estas apariciones son demasiado curiosas para un personaje aparentemente normal, sin relevancia alguna. Conocer el funcionamiento del Gran Reloj en el subconsciente de Clank, saber cómo se arregla el dimensionador, saber construir un Taun, conocer el verdadero villano antes que nuestros héroes... Puede que lo cubra más en profundidad en algún futuro vídeo. Pero básicamente la comunidad ha teorizado durante años que el fontanero no puede ser solamente... El Fontanero. Y algunas de sus posibles identidades secretas han sido Max Apogui, con un holo disfraz, o incluso el propio Orbus intentando velar por Clank, incluso tiempo después de haber huido de Nefarius. Habrá que ver qué cameo le dan en Rift Apart, qué consejo nos da sobre el final del juego, y si por fin descubriremos su verdadero papel en este universo. Pero ya que hemos mencionado a Max Apogui, creo que ha terminado siendo un personaje bastante misterioso también. ¿Nos parece? Max Apogui, para los que no se acuerden, es el padre de Talwin, pero también un famoso explorador que investigó sobre el secreto Lombax y su sociedad, además de fundar industrias Apogui, para inventar máquinas varias. Durante sus investigaciones, Max Apogui consiguió el mapa que llevaba al dimensionador, y lo escondió en su base hasta que los piratas espaciales se lo robaron, por lo que fue tras ellos y... desapareció. O al menos, eso es lo que cree su hija. Nosotros sabemos que realmente lo que hizo tras el robo no fue ir a por el mapa en la base de los piratas, sino que se dirigió directamente a por el dimensionador para esconderlo en un lugar seguro. Pero la historia no termina ahí, y la exploraremos un poco más en el siguiente puesto de la lista. Pero esto despierta una pregunta. ¿Cómo pudo saber la localización del sombrero dimensional si el mapa solamente podía ser activado cuando lo tocase un Lombax, al igual que la puerta del Centro de Investigación Avanzada Lombax? Es una buena pregunta, que nos lleva directamente al siguiente misterio sin resolver de la lista. La pesadilla de Insomniac, Ángela Cross. Ay, Ángela, Ángela. Para quien todavía no lo sepa, es uno, si no el mayor, quebradero de cabeza de la historia de Insomniac, desde el segundo juego de la saga allá por el año 2003. Los charcos del Spider-Man, el downgrade inventado de Riff Apart, nada de eso puede ni preocupar a la desarrolladora si lo comparamos con Ángela Cross. Que si era una Lombax, pero nadie decía nada al respecto, ni tenía cola. Luego Insomniac decía que sí que era una Lombax, pero en la saga Future todo el mundo dice que Ratchet es el único Lombax del universo, y que nunca había visto a otro Lombax. Ahora sale la nueva Lombax de Riff Apart, Rivet, que aunque sea de otro universo, evidentemente tiene una cola. Hice otro vídeo mucho más en detalle sobre esta polémica, y la verdad es que os lo recomiendo porque creo que el tema no tiene desperdicio, pero hoy no estamos aquí para hablar de... colas. Puede que los que hayáis jugado a los juegos o visto mi vídeo sobre la historia completa, penséis que no hay mucho más sobre Ángela que lo que vimos en Ratchet y Clank 2, pero eso no es del todo cierto. Hay más cosillas bastante interesantes sobre Ángela. En primer lugar, y viendo lo que se añadió al lore sobre los Lombax en la saga Future, podría ser que a Ángela le pasase algo similar que a Ratchet cuando era pequeña, y sus padres se viesen obligados a ocultarla lejos de la galaxia Polaris para que Takeon no la encontrase. Sería bastante curioso que Ratchet y Ángela hubiesen llevado vidas paralelas hasta que se encontraron, uno viviendo solo en la galaxia Solana como un mecánico, y la otra creciendo sola en la galaxia Vogon como una ingeniera genética de Megacorp. Esto no es canónico, dado que no sabemos nada sobre los orígenes de Ángela, pero tiene pinta de que podría haber sido así. Tras esta mini teoría, vayamos al oficial post-troto mascota. Para empezar, al final de Ratchet y Clank 3, Ángela acudió a la premiere de la película del agente secreto Clank disfrazada de ladrón. Después de esta anécdota es cuando empieza lo interesante, pues parece ser que Ratchet no fue el primer objetivo de Takeon en su genocidio Lombax. Fue Ángela. ¿Murió entonces a manos de Takeon? Pues no exactamente, dado que recibía ayuda de nuestro anterior puesto de la lista, Maxapogui. Pues sí, parece ser que más o menos mientras Ratchet estaba luchando en la hora del terror, después de que los piratas le robasen el mapa del secreto Lombax, Maxapogui ayudó a Ángela a escapar de las garras de Takeon con su nave, que fue encontrada un tiempo después por las autoridades galácticas vacía y con el piloto automático encendido. Parece ser que venía del planeta Yashindu, el de los Kerchu, precisamente donde Ratchet terminará encontrando años después el dimensionador. Se desconoce si ambos huyeron de Polaris desde allí, si se ocultaron entre los Kerchu, si los pillaron los piratas o si utilizaron el dimensionador para viajar a la dimensión de los Lombax. Podría ser que nos encontrásemos con ambos mientras viajamos entre dimensiones en Rift Apart, o si alguna vez nuestros héroes llegan a la dimensión Lombax. Sería bastante chulo volver a ver a Ángela y conocer a Maxapogui, que también podría reencontrarse con Tal. Por si alguno no lo sabe, todo el tema de la huida de Ángela Cross y Maxapogui nos lo cuentan tanto en la radio de Atapados en el Tiempo como en los cómics. Y ya que mencionas los cómics, en ellos podemos encontrar cosas muy interesantes de cara a Rift Apart. Una pieza de lore muy, 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 pero que muy interesante que se nos presenta en los cómics, y que yo mismo desconocía antes de leérmelos para el vídeo de la historia completa. Para quien no haya visto todavía ese vídeo, resulta que en los cómics se menciona la existencia de algo que mola demasiado. Un cuerpo celeste interdimensional, el cometa Surinox. ¿Que cómo funciona eso de un cometa interdimensional? Pues básicamente el cometa Surinox tiene la habilidad de viajar entre dimensiones por sí mismo, y ese cambio de dimensión se produce cada 600 años. ¿Que de qué puede servir esto? Pues básicamente gracias a esta curiosa habilidad fue por lo que los Lombax ganaron la gran guerra contra los Karagmitas. Parece ser que un fragmento del cometa cayó en Fastun, y fue lo que los Lombax utilizaron para crear el dimensionador, que fue capaz de canalizar la energía del Surinox para desterrar a los Karagmitas a otra dimensión. Años más tarde, cuando los Lombax ya habían abandonado la galaxia Polaris, Max Apogui, sí, otra vez él, encontró el fragmento entre las ruinas Lombax de Fastun, y se lo entregó a Artemis Zog, el que era ministro de defensa de Polaris en aquella época. Como vimos en los cómics, Zog quería utilizar el fragmento de Surinox como pieza fundamental del proyecto Helios, que tenía como objetivo defender la galaxia Polaris de cualquier catástrofe o calamidad, teletransportando la galaxia entera a otro punto del universo. Como se puede notar, hay algunas similitudes con lo que hicieron los Lombax, con la diferencia de que la raza de Ratchet fue capaz de aplicar una carga negativa al fragmento de manera controlada, lo que provoca el viaje interdimensional, mientras que Zog no consiguió lograrlo y se limitó a aplicarle una carga positiva, lo que conseguía la teletransportación. Pero bueno, como se nos cuenta en los cómics, finalmente Zog pierde un poco la cabeza después de que Quark lo derrote en las elecciones a presidente galáctico, por lo que decide utilizar el proyecto Helios para raptar planetas y… básicamente, construirse su propia galaxia de la que es el presidente. Vamos, que se marcó un Bender. Aunque finalmente Ratchet consigue disparar el arma de Azimuth, cargada negativamente, contra el fragmento de Surinox, lo que genera un portal dimensional que se lleva a Zog muy 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 lejos de Polaris. ¿Y por qué os estoy contando todo esto sobre los fragmentos de Surinox? Pues básicamente porque nunca se habían mencionado en los videojuegos… hasta ahora. Dado que creo que puede que en Rift Apart tomen un papel… más protagonista. Ya sabemos que Rift Apart va a girar sobre el tema de las dimensiones, y por lo que ya hemos visto en los trailers, parece que Nefarius consiguió un dimensionador, esta vez en forma de arma y con un curioso cuarzo dentro. Justo el cristal contra el que vemos disparar a Ratchet, lo que provoca que comiencen a aparecer portales por todas partes. Un dimensionador con un cristal morado y que cuando Ratchet le dispara comienza a crear portales a lo loco. Y de hecho también vemos a Rivet usar un cristal morado para cambiar de dimensión tras golpearlo con su martillo. ¿No suena bastante al final de los cómics? Puede que esos cristales también sean fragmentos de Surinox, dado que es un cometa que viaja entre dimensiones y perfectamente podría haber ido dejando trozos por ahí. Cuando salga el juego lo sabremos. Y de hecho, puede que todos estos saltos dimensionales no solamente nos lleven ante el emperador Nefarius, puede que volvamos a ver a viejos enemigos. Continuando con los cómics, un detalle muy muy curioso fue ver que Zog terminaría no en una dimensión cualquiera aleatoria, sino precisamente en la dimensión en la que se encontraba desterrado el ex emperador Percival Tachyon, el príncipe Kragmita. Seguramente de aquellas en los cómics no pensarían que ese pequeño gag para reírse de los egos de ambos personajes pudiese volver para morder a Ratchet en el culo más adelante. Pero ahora que en Riff Apart vamos a tener portales dimensionales a casco porro y descontrolados con incluso un Nefarius alternativo, podría ser el momento perfecto para el gran regreso de Tachyon y la presentación de Zog a la mayoría del público que solamente ha jugado a los videojuegos. Ya que, como hemos visto y ha confirmado Insomniac, vamos a ver versiones alternativas de planetas ya conocidos e incluso enemigos clásicos, como los tiburones de arena de Aridia, los piratas de Ardolis o los brunzor de Sargasso. ¿Por qué no reencontrarnos también con viejos villanos? Y más hablando de Tachyon y Zog, que ya conocen el tema del viaje dimensional y podrían tener más que razones para aliarse con este Nefarius para vengarse de Ratchet. Esto más que un misterio sin resolver, es un cabo suelto que perfectamente podría solucionarse en Riff Apart. Supongo. Y ya que hablamos de la vuelta de viejos enemigos, ¿por qué no también la vuelta de antiguos aliados? Orbus se nos presentó como un gran cambio en el lore al principio de Atrapados en el tiempo. El padre de Clank, el creador de su alma en el Gran Reloj, el jefe de los Zoni… Imagino que ya lo sabréis, pero Orbus es el Zoni que creó el Gran Reloj hace eones, la mayor maravilla mecánica del universo construida en el centro exacto del universo, Palmo más o menos, que tiene como objetivo mantener estable el flujo del tiempo para evitar el fin de la existencia, que ya en su día casi provocan los tontos de los Fongoids, por abusar del viaje en el tiempo, que fue un regalo de los Zoni. Sin embargo, dos años antes de que Clank llegase al Gran Reloj para reclamar su puesto como encargado de mantenimiento, Orbus se fue a visitar a su buen amigo, Nefarius, que evidentemente le traiciona y secuestra para intentar obtener de su mente la llave de la cámara del interruptor maestro del Gran Reloj. Por lo que vemos en la cinemática, el teracnoide dice que Orbus parece haberse borrado la memoria para impedir que Nefarius pudiese sacar tal información, y de golpe el jefe Zoni… desaparece. Y por si alguno lo está pensando… no, Ratchet no llega a intervenir, por lo que no se ha cambiado ningún acontecimiento del pasado, más allá del pobre ojo de Nefarius. Orbus se borró la memoria y huyó en el pasado original, y sucede exactamente lo mismo en el nuevo presente que crea Ratchet con el único cambio de la cicatriz del científico robótico. Sin embargo, después de este evento, no volvemos a saber nada sobre Orbus. Ni en Atrapados en el Tiempo, ni en los cómics, ni en Todos para Uno, ni en Q-Force, ni en Nexus. No conocemos su paradero, ni si está bien, ni si recuperó la memoria. Nada de nada. ¿No molaría encontrarnos con él en Rift Apart? Verle conocer a Ratchet y reencontrarse con su propio hijo después de que cediese el puesto de encargado de mantenimiento del Gran Reloj a Sigmund para poder irse con ese Lombax. Se borró la memoria, sí, pero por lo que vimos en Zanifar, lo único en lo que piensa antes de desaparecer es en Clank. Por lo que seguramente, con memoria o sin ella, sería capaz de reconocer a su hijo. Si volviésemos a verlo, Orbus nos podría contar más sobre los misteriosos Zonii. Y hablando de los Zonii, puede que se fuese con ellos. Se que muchos os esperabais que en esta lista estuviese la dimensión Lombax. Y sí, claro que es algo que todavía no se ha resuelto ni hemos visitado, pero dado que creo que terminará llegando tarde o temprano, ¿por qué no mejor nos fijamos en otra dimensión súper interesante que tampoco hemos visto y que el fandom parece haber olvidado? La dimensión Zonii. De todas formas, me parece normal que gran parte del fandom se haya olvidado de ella o ni sepa que existe, dado que se ha mencionado muy por encima. Sin embargo, siempre ha estado ahí. ¿A dónde creéis que huyeron los casi 200.000 Zonii's que vivían en el Gran Reloj antes de ser tomado por Nefarius? Ratchet solamente se encuentra a 40 por la galaxia Polaris, así que seguramente el resto se fuesen a su dimensión original. ¿Tal vez con Orbus? Pero bueno, vayamos más despacio que algunos puede que estéis algo perdidos. Sí, los Zonii no son originarios de la dimensión de Ratchet, por mucho que los hayamos visto viviendo en el Gran Reloj. De hecho, por eso llevan una especie de armadura metálica, porque son seres de energía que, sin ella, no podrían sobrevivir fuera de su dimensión natal. Pero no os preocupéis, es normal que os hayáis olvidado de ella o ni siquiera os enteraseis de su existencia, dado que prácticamente se nos menciona entre poco y nada, y lo poco que se nos dice podrían ser perfectamente leyendas o habladurías de piratas. Durante nuestra aventura por En busca del tesoro, se nos dice que el Capitán Blackwater usaba la estrella Fulcro para comunicarse con los Zonii en su dimensión. Ellos pensaban que el Capitán era su amigo, pero este realmente lo que quería era conseguir acceso a la dimensión Zonii, donde se decía que encontraría riquezas inimaginables. Y de hecho ese plan, durante su fusión con el Capitán Slug, se mantuvo exactamente el mismo. Podríamos pensar que la dimensión Zonii de la que hablaba ese juego podría simplemente ser el Gran Reloj, dado que era el lugar con el que se comunica Ratchet para encontrar a Clank usando la estrella Fulcro. Pero como luego en Atrapados en el Tiempo se nos dice todo el tema de que los Zonii llevan esos trajes robóticos para sobrevivir fuera de su dimensión, confirmamos así su existencia. Creo que no estaría mal visitarla y conocer el verdadero aspecto de estas criaturas en Rift Apart. Sería un buen punto de reencuentro con Orbus, que además podría utilizarse para explicarnos más sobre esta dimensión tan especial. Y tras visitar a los Zonii, toca ir al último misterio sin resolver que podría encontrar respuesta en Rift Apart. El último puesto de la lista y creo que el más interesante del vídeo. Ratchet, su verdadero nombre y su propósito. Desde que en la saga Future se empezó a meter las narices en los orígenes de Ratchet y la historia de los Lombags, esto hizo que surgiesen muchas preguntas entre los fans e incluso en el propio Ratchet. ¿Por qué lo dejaron atrás? ¿Por qué enviaron al bebé del guardián del dimensionador a Solana en vez de mandarlo con el resto de Lombags a otra dimensión? Estas mismas preguntas se plantean varias veces durante Armados Hacia los Dientes, y llegan a un cliffhanger al final del juego cuando, justo antes de su derrota, Takeon amenaza a Ratchet diciéndole que conoce su verdadero nombre y su propósito en la galaxia Polaris. Como ya sabréis, esto es algo que parece no volver a explorarse ni siquiera en arrapados en el tiempo, donde ni Azimuth parece saber el nombre Lombags de Ratchet, dado que en su primer encuentro simplemente le llama el hijo de Kaden, y a partir de ahí siempre le llamará Ratchet. En cuanto a su propósito en esta dimensión, realmente tampoco sabemos nada. Podríamos pensar que era derrotar a Takeon, algo que ni los Lombags lograron, pero dado que es el propio villano el que nos lo dice antes de salir volando, no tiene pinta que sea eso. Supongo que lo único que se me ocurre es que su propósito fuese traer algún día de vuelta a los Lombags a esta dimensión gracias al dimensionador, pero no hay ninguna pista en ninguna dirección. Volviendo al tema del nombre, hay una razón por la que quedó tan en el aire tras armados hasta los dientes. Parece ser que los escritores de la historia durante la saga Future sí tenían pensado hacer el reveal del nombre Lombags durante Atrapados en el Tiempo, pero terminaron decidiendo no revelarlo porque consideraban que el nombre de Ratchet era parte de su identidad y querían seguir llamándolo así. De hecho, también tenían pensados otros elementos de la historia, como lo que le pasó exactamente a Kaden o a la madre de Ratchet, pero no los han revelado a pesar de no seguir en la desarrolladora por si Insomniac decide retomar algunas de estas cosas más adelante. Y hombre, puedo entender su punto, al final Ratchet pues es Ratchet, pero perfectamente podrían tomar el ejemplo de Jack, del que conocemos su verdadero nombre al final de Jack 3. Mar, pero no he visto que nadie tuviese problema alguno en seguir llamando al héroe de orejas picudas Jack, ni desde el fandom ni desde la propia desarrolladora. Y qué mejor momento para retomar todas estas preguntas sobre Ratchet y los Lombags que visitando su dimensión en Rift Apart. Sería tan bonito. Creo que por hoy ya es suficiente, que hemos hablado de bastante lore muy profundo de la saga de Ratchet y Clank. Puede que algunas de estas cosas ni se mencionen en una dimensión aparte, o que ninguna llegue a tener una respuesta definitiva que cierre su respectivo misterio con un lacito rojo. Pero estoy seguro de que decidan lo que decidan, Rift Apart no se va a quedar corto. Desde este canal seguiré intentando introduciros un poquito más en su mundo, tanto si conocéis la saga de toda la vida, como si Rift Apart va a ser vuestro primer juego. Ratchet y Clank es una saga maravillosa y muy divertida, y cuantos más la juguemos, mejor. Y os vuelvo a recordar que tenéis la historia completa hasta Rift Apart subida en el canal, por si queréis vivir el lanzamiento al 100%, tanto si no habéis jugado a la saga, si os habéis saltado algún juego, si no conocéis la existencia de los cómics o si simplemente queréis refrescarla. No os olvidéis tampoco de suscribiros para más Ratchet y Clank, dado que si has llegado hasta este punto del vídeo y no estás suscrito, creo que no te vas a arrepentir de hacerlo. Y bueno, si te arrepientes luego nadie te va a mandar a otra dimensión... de momento. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y que tengáis un día cuarcastico. ¡Suscríbete al canal!